Hace 20 años, la Asociación de Abogados Laboralistas daba inicio a una serie de reclamos contra aquella Corte Suprema de Justicia de la Nación de la mayoría automática, notablemente antiobrera y antipopular. Aquella era una corte adicta al menemismo, que era por supuesto al neoliberalismo, a la entrega del país, las privatizaciones, el hambre, la miseria. Hoy tenemos una corte que está al servicio de las grandes corporaciones, de los grandes intereses económicos. La complicidad ideológica de esta corte con el plan sistemático y estructural ideado desde la mesa judicial macrista de persecución a trabajadores, organizaciones gremiales, referentes políticos y jubilados, convalidó por acción y omisión las políticas de destrucción de derechos sociales. Estamos en presencia justamente del incumplimiento de una de las principales obligaciones del Estado, que es el acceso a la justicia. El último fallo de esta corte con el tema del Consejo de la Magistratura, es una verdadera vergüenza, es una amerración. Yo voy a cumplir 60 años de abogado. No he visto jamás una cosa así en donde la corte, no solamente de cara inconstitucional, una ley que puede o no decidirlo así, sino que retrotrae. Decide que una ley derogada hace 15 años vuelve a regir. Es decir, se convierte además en poder legislativo. Es decir, la corte es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Tal vez es apresurado compararlo directamente o hacer una comparación directa entre la corte menemista y la actual, pero en materia de derechos sociales, en materia de derechos laborales, en algún sentido también en materia de libertad democrática, ha hecho un retroceso que nos preocupa. Entonces, la convocatoria de hoy tiene que ver también con eso, con el recuerdo de los 20 años de aquel proceso de movilizaciones, pero también una alerta por el camino que ha tomado esta Corte Suprema con esta actual composición tan reducida, tan sesgada de algún modo. Por eso, hoy como ayer, nos convocamos frente al Palacio de Justicia con los mismos fines, no como un acto único, sino para inaugurar un movimiento que tenga por fin lograr un poder judicial transparente, que represente los intereses del pueblo y con respuesta oportuna a sus necesidades. Por eso nos encontramos acá, reclamando justamente por la reconstrucción de una corte que cumpla con el rol de ser uno de los pilares fundamentales del Estado y de la efectividad de los derechos humanos y fundamentales. Sin justicia no hay derechos, una corte al servicio del pueblo y nueva corte 2022.